Así que la señorita Feride decidió irse. Seguramente ahora irá a una escuela privada. Estará mejor ahí. ¿Qué vamos a hacer sin ella? Yo la quiero mucho, chicas. Pero creo que ella no nos quiere a nosotras. No seas tonta, Meral. Estaba muy triste. ¿No es cierto, Kader? Hizo mucho por nosotras. Sin ella no hubiéramos ido a esa escuela. Ah, no se les olvide que si vamos a esa escuela es por mí. Si no las hubiera llevado a ese parque, si esa pelea no se hubiera presentado... Claro, está bien. Fue bueno, ¿verdad? Teníamos que ir a la delegación. Nos hicieron pruebas. Ahora por eso estamos en sus registros. Pero ustedes tienen a los chicos. Yo no tengo nada. Estoy sola y olvidada. Eres tan tonta e insensible. No puedo creerlo. Podría darte una paliza. Songul, no le escuches. Ya sabes cómo es Meral. Meral es así y siempre lo será. ¿Hola? Aquí está. ¿Ves? Tu novio te busca en mi teléfono. Hola. ¿Cómo estás? Escucha, Gunei. No me llames a su teléfono. No quiero que Meral me haga favores. ¿Cómo estás, Serkan? Nada bien. ¿Qué buscas en la basura? Es que hoy tiré algo por error. ¿Ya la vaciaron? Obvio. ¿Deberíamos coleccionarla porque somos huérfanas? Ya, olvídalo. Gedi va a hacer un poco de té. No te quedes ahí. Ven conmigo. Ve tú. Yo me quedo aquí. No me llames a alguien. Pues va a hacer un poco de tía, es que mire tú. No me llame me Te voy a hacer un poco de tía. Germán. Lo que hacemos aquí. No me llame. Lo que te quedes no chas. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Mi madre. ¿La compañía.